Como despedida del año, decidimos desde la Biblioteca Central hacer una muestra de libros de cocina nacionales e internacionales, regionales, donde se pueden encontrar recetas de China, de Japón, de Turquía, de Arabia. Después tenemos algunos libros que son de cocina celta, muchos de cuentos y leyendas, historias que se mezclan con los sabores. Y, bueno, se nos ocurrió además convocar a la Escuela Superior de Gastronomía para hacer una degustación y a la sommelier que me inabas, que es la que nos hace una cata de diferentes vinos de bodegas argentinas, de Mendoza. Son bodegas pequeñas, pero, bueno, son vinos muy ricos. Nos invitaron acá a la universidad a formar parte de este nuevo encuentro que se armó relacionado a la gastronomía. Y, bueno, nosotros como Escuela de Gastronomía nos invitaron a concurrir y vinimos a traer unas delicates en que hicimos en la escuela. Y hoy trajimos para que degusten una variedad de mini sándwiches, finger food, y una mesa dulce, unas masitas dulces. Esto lo preparamos junto a los alumnos, con la supervisión nuestra, con la gente que está a cargo de la escuela. En cada área se realizó todas estas cositas ricas para degustar. En la escuela superior de gastronomía ofrecemos la tecnicatura en servicios gastronómicos. Es con títulos oficiales. Tiene una duración de tres años. Y, bueno, se encuentra en la escuela, se encuentra en Gascon, en 1323, Gascon y Güemes. Gratulio. ¡Gracias! Y, bueno, se encuentra en la escuela de la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!